Y ahora no me explico por qué dejas Una mentira sola me llevas Y tus palabras pican como espinas Veo una rosa blanca y amarilla El otro es labio dulce como pueden Lágrimas que se miran se la beben Lágrimas que se miran se la beben Mi bebé aún lo siento porque ansientes A veces la vida no es tan maravilla Y tus palabras pican como espinas Veo una rosa blanca y amarilla Estos recuerdan marcos no se pierden Siguen siguiendo poco a poco duelen Ah, 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 ah 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 Say and say and my poco poco And, ah, 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 ah Gracias por ver el video.